Bueno, son las cinco y un minuto. En este momento tenemos 19 participantes, son los que en este momento estamos. La sesión de hoy va a estar a cargo de Claudia María Huitrago, quien entonces les va a explicar entonces la dinámica para hoy. Agradecer a los que oportunamente enviaron el párrafo que les habíamos solicitado sobre las lecturas propuestas. Entonces, los dejo con Claudia María Huitrago. Bienvenidos a todos. Hola, buenas tardes. Un saludo para todas y todos. Más o menos hasta las tres y media me habían llegado las guías de trabajo diligenciadas por 12 personas. Los que me llegaron más tarde, a esos no los pude leer. Entonces, como solamente tenemos las dos horas y es un tema muy extenso porque son todas las políticas, entonces les voy a proponer que nos concentremos en estas intervenciones. Voy a compartirles pantalla y les voy a contar cómo vamos a trabajar en esta sección. ¿Les parece? Gracias, Claudia. Me dicen cuando la estén viendo. Ya. Bueno, entonces, esta sesión se llama la arquitectura institucional para la paz ambiental, legislación y políticas públicas. Uy, pero José, se me está pegando. Se me quedó pegada. O sea, todo el ensayo que hicimos se perdió porque se me quedó pegada. Me las, ¿qué hacemos? Me la vas a tener que pasar tú. Está en el drag. Ok. Claro que le hice unos cambiecitos, pero no importa. Porque mira, se me quedó pegada. Porque mira, se me quedó pegada. No te está avanzando. No, se quedó pegada. Qué pena con ustedes. Habíamos hecho el ensayo hace un rato y todo estaba perfecto. Tranquilo. Sí, todo es. De todo. Es esta última versión que se llama Presentación Políticas Públicas. Y se llama versión corta. Presentación Políticas Públicas, versión corta. Le hice unos cambios hace un rato, pero bueno, ya se va sin esos cambios. Dame un momento para saber, ¿está afuera de, está dentro del micrositio o afuera en curso virtual? Está en curso virtual. Ya te digo dónde. Aquí hay unas, pero modificadas el 16 de febrero, si me dices que la hay. Está en curso virtual. Y es la que se llama, la del 16, que se llama versión corta, Presentación Políticas Públicas, Ambiente y Paz, versión corta, del 16 de febrero. Ok. Dame un momento porque tengo que descargarla para poderla presentar desde aquí. ¿Qué tal, Silvia? Es pena con ustedes. Pura ley de moda. ¿Puedes hacer otra prueba, por favor? Mientras yo voy descargando. Sí. Aprovecho para darle la bienvenida a los que están recién llegando. Al parecer, la presentación de Claudia María está un poco pesada. Entonces, estamos, voy a hacer la prueba haciendo la presentación yo. Hazte una segunda prueba, por favor. Sí. Ahora sí, ahora sí me funcionó. Listo. Ahora sí me funcionó, muchachos. Listo. Listo. Bueno, entonces, vamos a hablar de una década de lo que, entre comillas o concursivas, yo llamo ambientación de la paz. Y vamos a tratar tres temas que son cruciales. Uno es ambiente. El segundo es desarrollo rural integral. Y el tercero es construcción de paz en los territorios. Adicionalmente, hay una triple sombrilla común, que es cambio climático, gestión del riesgo y sostenibilidad. Vamos a trabajar cinco ejes temáticos. Van a ir saliendo eje por eje. Entonces, el primer eje es el eje del agua. Por eso es Asuna. Y vamos a hablar allí de la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico de 2010, de la Ley 19.30, que es la Ley de Páramos, y de una serie de normas que les han dado la posibilidad a las empresas de acueducto de hacer inversiones ambientales en las cuencas abastecedoras de sus sistemas de acueductos. Entonces, antes de pasar a mi diapositiva sobre la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico, me gustaría que Yurani Zambrano nos pudiera leer el párrafo que ella escribió sobre esa Política de Gestión del Recurso Hídrico. Yurani, ¿estás por ahí? No la veo acá. No la veo dentro de los participantes. Yo tampoco la veo conectada, Claudia. Sí, no, no se puedo conectar hoy. Bueno, listo. Yo quería haberle dado la participación a ella. Bueno, entonces, paso a mi diapositiva. Tengo una cosa y es que el panel está sobre los títulos de mis diapositivas. Entonces, José, ¿me ayudas a leer los títulos? O Santiago. Vale, dice la conservación como un pilar de la gestión del agua. Exactamente. Entonces, tenemos la conservación como un pilar de la gestión del agua. La Política Nacional de Gestión del Recurso Hídrico tiene seis líneas a través de las cuales se supone que las personas van a tener agua potable en sus casas. Una de esas líneas se llama oferta. Esto está muy en términos de la economía porque los economistas tienen mucha influencia en todas estas políticas. Entonces, esa línea se conoce en la PENGIR, o sea, la Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Yo la llamo la PENGIR por su sigla. La llaman oferta. Cuando a nosotros nos hablan de oferta de agua, si nosotros lo miramos desde el punto de vista ecológico, de lo que se está hablando es de la conservación de los ecosistemas de los cuales depende el agua. Entonces, esa línea de oferta habla de la necesidad de proteger los ecosistemas y de la importancia que tiene esa protección de los ecosistemas en el desarrollo económico y social. Entonces, estamos hablando de un tríptico, porque cuando uno va a hablar de la gestión del agua, nosotros no podemos hablar de la gestión del agua si implícitamente no estamos hablando de la gestión del suelo. Y si nosotros vamos a hablar de la gestión del suelo, tenemos que hablar es del ecosistema, porque allí ya están involucradas, está involucrado el bosque, está involucrado todo el entorno, porque suelo sin bosque es un suelo que no va a tener capacidad de regular el agua, de contenerla. Entonces, por eso, esa política habla de la gestión tanto del agua como del suelo y de los ecosistemas. Y otro elemento muy importante es que para la PENGIR, la unidad clave, la unidad de análisis fundamental es la cuenca hidrográfica. Esto es importantísimo, porque sin cuenca hidrográfica no hay oferta hídrica, y la oferta hídrica depende del sistema natural y eso vuelve y nos lleva a la gestión de ecosistemas, de tal manera que no hay agua sin suelo, ni suelo sin ecosistemas. Y no hay ecosistemas, ni suelo, ni agua sin protección. Entonces, eso es lo más importante de lo que se denomina política nacional de la gestión integral del recurso hídrico. Ahora, si mal no recuerdo, el título aquí es a cuidar nuestras fábricas de agua. Exactamente. A cuidar nuestras fábricas de agua, sí. Para que tú me ayudes. Entonces, a cuidar nuestras fábricas de agua. ¿Por qué? Pues porque es que los páramos son las grandes fábricas de agua, no solo en Colombia. Y entonces, la ley de páramos reconoce que los páramos son ecosistemas estratégicos y que tienen una interdependencia íntima con los sistemas socioculturales. Es decir, esa ley reconoce que en los páramos hay comunidades viviendo y que ese tema genera conflictos y que de alguna manera hay que resolverlos. Dice la ley que esos páramos deben ser delimitados y cada uno debe contar con un plan de manejo ambiental. Busca que las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeña minería tradicional transiten a otras más sostenibles, como por ejemplo el turismo de naturaleza o el turismo científico, y excluye totalmente la exploración y explotación minera y de hidrocarburos, la expansión urbana y suburbana, la construcción de nuevas vías, el uso de maquinaria pesada, la disposición, manejo y quema de residuos sólidos, las talas y el uso de químicos. Y en cuanto a las inversiones en cuencas abastecedoras, estamos hablando de inversiones de las empresas de acueducto. Entonces, en cuanto a las inversiones de las empresas de acueducto en cuencas abastecedoras, esas normas que yo tengo citadas en la primera diapositiva, que si quieren ahorita las repetimos, dice que esas empresas pueden hacer esas inversiones, pero que no las deben incluir en la tarifa del servicio de acueducto. Y hay seis tipologías de inversiones. La primera tipología es compra y aislamiento de predios. Están los proyectos para la recarga de acuíferos. Están los proyectos de restauración. Está la protección y recuperación de rondas, de cuencas y fuentes abastecedoras. Está el monitoreo del recurso hídrico. Y por último, está la implementación de esquemas de pago por servicios ambientales de regulación y calidad hídrica. Recordemos ese paquete de normas que hablan de estas inversiones ambientales adicionales. Son varias. Son la ley, el artículo creo que es el 165 de la ley 142. Y de ahí se deriva el decreto 1207 de 2018. La resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio número 874 de 2018. La resolución de la Comisión de Regulación de Agua, Contable y Saneamiento Básico 907 de 2019. Que definió la metodología tarifaria para que esas inversiones puedan ser cobradas a nosotros, los usuarios y las usuarias del servicio de acueducto. Y la ley 1930, que es justamente la ley de páramos, en el artículo segundo, parágrafo primero, vuelve y menciona esas inversiones ambientales adicionales como que se pueden hacer en los páramos cuando en esos páramos nacen las cuencas que abastecen los sistemas de acueducto de esas empresas que prestan el servicio de acueducto. Vamos al segundo eje temático. El segundo eje temático es verde porque se refiere a los bosques. Y entonces, ahí vamos a hablar de la PENGIPSE. La PENGIPSE es la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y Sus Servicios Ecosistémicos, que es del año 2012. Vamos a hablar de la Política de Turismo de Naturaleza, que es de 2012. Vamos a hablar del Plan de Negocios Verdes, que es de 2014. El Programa de Biocomercio también es de 2014. Y el COMPES 39-34-2018, que es la Política de Crecimiento Verde. Igualmente, vamos a hablar de la ley, que esta es una ley muy reciente. Hace muy pocos días salió la Ley 21-73-2021, que habla de la siembra de árboles, bosques y áreas de vida. Entonces, a mí me gustaría que, antes de yo hablar sobre la PENGIPSE, Diego Alejandro nos leyera el párrafo que él escribió sobre la PENGIPSE. Diego Alejandro, ¿estás por ahí? Sí, Diego está ahí. Hola, Diego. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Estoy aquí acomodándome a un tiempo. Vale. Bien, muchas gracias. Estamos hablando de... Me gustaría que... De la Política Nacional. Ah, bueno. Bien, entonces, este párrafo fue bozado de acuerdo, pues, a la lectura del capítulo de Biodiversidad como sustento de servicios ecosistémicos y del bienestar. Entonces, partemos del acuerdo que aprobó nuestro país a partir del Convenio de la Diversidad Biológica en Nairobi del 22 de mayo de 1992, que destaca esa riqueza como indicador común para referirnos a la biodiversidad a través de la representación del número de especies presentes en nuestro territorio y determinado geográficamente con esas posibilidades de conservación, diversidad biológica y de utilización sostenible de componentes respecto a lo que nos hace mermanamiento con los países en ese reconocimiento de estos componentes y de esta diversidad biológica. Y además de ese intento sistemático de ayudarnos entre países, pues, a reunir esta información básica sobre la diversidad biológica que se constituye como un base de programas nacionales de acción para la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de los componentes. Y es precisamente el tejido que se hablaba en el sustento de este curso virtual respecto al tejido, al tejido social y esa propuesta que yo visualizo desde una ciencia abierta y participativa. Y es precisamente del involucramiento activo de la ciudadanía y en particular a estos grupos de interés como el que yo hago parte, donde hacen una influencia a partir de los actores sociales empoderados. Obviamente no como persona natural, sino como colectivos que estamos en construcción y en conocimiento. Y es precisamente en esta apropiación de la biodiversidad como sustento de servicios ecosistémicos lo que debe movilizarnos en acciones y además de sentimientos, porque ya hemos notado como prácticamente nos gobiernan con nuestros sentimientos para polarizarnos en el tema de si a la paz o a la guerra, de una forma reduccionista, cuando hay que apelar más que un sentido de arraigo político, más de base de identidad, de reconocernos, de red. Muchísimas gracias, muy importantes los elementos que tú mencionas, porque justamente tienen todo que ver con mi diapositiva. Entonces, lo que tú estabas diciendo yo lo digo de otra manera, pero estamos hablando de lo mismo, y es que el ecosistema y la sociedad son vistos en la PENGIPSE en su interdependencia. ¿Por qué es tan importante? Porque antes las políticas que había habido en Colombia sobre biodiversidad, veían la biodiversidad, veían el ecosistema como allá solito. Y como esta PENGIPSE ya es vista después del convenio de biodiversidad y de la ley aprobatoria de biodiversidad que tiene ya el elemento de desarrollo sostenible, entonces esta PENGIPSE, es decir, esta Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los servicios ecosistémicos, ¿de dónde parte? Parte de reconocer que hay un ecosistema, es decir, que hay un sistema natural, que hay una naturaleza que no está sola, no está sola, que en ese ecosistema viven las comunidades. Y nosotros, nosotros los seres humanos no vivimos en otro planeta, nosotros los seres humanos vivimos dentro de los ecosistemas, pero resulta que el ecosistema tiene unas funciones ecológicas, a mí se me pierde mucho mi cursor, no sé si ustedes están viendo mi cursor. Los ecosistemas tienen sus propias funciones ecológicas, que les son inherentes a ellos, ellos no nos necesitan a los seres humanos para que esas funciones se den, es decir, el ecosistema produce agua, produce bosque, produce plantas, mientras haya plantas y sol y agua y aire, entonces va a haber animales y va a haber seres humanos. Todas esas, todo eso son funciones ecológicas, va a haber alimentos, va a haber madera, va a haber agua, va a haber oxígeno, todas esas son funciones ecológicas. Como nosotros, las comunidades, vivimos dentro del ecosistema, obviamente nos beneficiamos de ese oxígeno, de esa agua, de los alimentos, de la madera, de todo lo que, del clima, de todo lo que produce, de todas esas funciones que produce el ecosistema. Entonces, en la medida en que nosotros nos beneficiamos de esas funciones ecológicas, entonces ya para nosotros, eso que se llama función ecológica, para nosotros ya es un servicio ecosistémico, que la legislación colombiana utiliza la expresión servicio ambiental, pero es mucho más preciso decir servicio ecosistémico, porque nosotros los seres humanos no intervenimos, la naturaleza no nos necesita a nosotros para que se den esas funciones que le son inherentes. Nosotros nos beneficiamos de ellas, las tomamos como un servicio ecosistémico y con nuestra actividad nosotros lo que hacemos es transformar el ecosistema. Y en la medida en que nosotros transformamos el ecosistema, el ecosistema también nos transforma a nosotros, no tanto que nos transforma, nos determina. Nosotros estamos totalmente determinados por los ecosistemas, por eso no es lo mismo una comunidad de páramo que una comunidad costera, o que una comunidad de bosque amazónico, por ejemplo. Son comunidades completamente distintas, porque estamos determinadas por el ecosistema, pero a su vez el ecosistema está afectado para bien o para mal de todo lo que nosotros hacemos. Eso quiere decir que hay una interdependencia y por lo tanto nuestra suerte, es decir, la suerte de las comunidades depende de la suerte de los ecosistemas. Por eso tenemos que cuidar los ecosistemas, porque si no cuidamos los ecosistemas, nuestra vida no va a ser posible en un futuro. Eso es supremamente importante porque eso cambia la forma de asumir la política pública de biodiversidad y por eso se llama Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Vamos a hablar ahorita de un patrimonio que genera ingresos justamente para hablar del turismo de naturaleza. Y el turismo de naturaleza es conceptualizado en los documentos de política colombianos como aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en torno a un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad. Entonces puede ser el pájaro, puede ser la mariposa, puede ser el río, la cascada, el páramo, un atractivo natural que genera felicidad en los seres humanos y que por eso se puede producir una actividad económica relacionada con ese turismo de naturaleza pero que para que sea verdaderamente turismo de naturaleza tiene que ser sostenible porque si no el río se va a acabar, las mariposas se van a acabar o este pajarito, este pajarito es una nueva especie que se encontró en los frayones de Cali en un predio del Dharma hace tres años, se llama el tororoi bailador. Entonces si no cuidamos el entorno, esos atractivos turísticos y los científicos que quieran venir a conocer el tororoi bailador, por ejemplo, pues no van a volver si nosotros no cuidamos ese entorno. Y entonces en los documentos de política del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se tiene al turismo de naturaleza como lo que ellos denominan un producto paraguas, un producto grandote que tiene tres subproductos. Están el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural. Si miramos cuáles son las actividades propias, típicas del ecoturismo en Colombia, estamos hablando de avistamiento de aves, de avistamiento de ballenas y de otra muy importante para nosotros que son los senderos ecológicos que no está mencionada aquí, pero que es importantísima para todos nosotros. Está el turismo de aventura con actividades como museo, rafting o calotaje, rapel, espeleología, parapente y el turismo rural con el agroturismo fundamentalmente. Y hay unos productos complementarios que son transversales a esos tres subproductos que son el turismo cultural, el turismo de bienestar y el turismo científico. En lo que tiene que ver con el ecoturismo, tanto el turismo cultural como el turismo científico son importantísimos. O sea, el ecoturismo, por ejemplo, con una comunidad étnica tiene todo que ver con el turismo cultural, tiene absolutamente todo que ver y también puede tener que ver con el turismo científico. Ahora, el turismo científico es totalmente propio del ecoturismo. Bueno, aquí se me perdió la primera línea del título. ¿Me puedes ayudar? Una economía basada en el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Exactamente. Entonces, vamos a empezar a hablar de los negocios verdes. Vamos a hablar del Plan Nacional de Negocios Verdes. Entonces, de acuerdo con este esquema del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los negocios verdes en Colombia tienen tres categorías. Perdóneme, yo cierro la puerta que tengo ruido aquí afuera. Discúlpenme. Discúlpenme. Y voy a apretar la luz de una vez. Entonces, los negocios verdes en Colombia tienen tres categorías. La categoría que más nos interesa hoy en esta charla es la de los bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales. Pero hay otras dos categorías. La segunda categoría es los ecoproductos industriales. Ya vamos a hablar de ellos y vamos a decir de ellos qué es lo que más nos interesa hoy. Y esta es la tercera categoría que son los mercados de carbón. Entonces, en la categoría de bienes y servicios sostenibles provenientes de los recursos naturales tenemos tres sectores. Un primer sector que son los agrosistemas sostenibles, un segundo sector que es el biocomercio y un tercer sector que son los negocios para la restauración. En cuanto a los agrosistemas sostenibles hay un solo subsector que es el sistema de producción ecológica, orgánica y biológica. En el biocomercio y aquí de una vez se bajó el tema del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible porque lo que hace es repetir esta parte del Plan Nacional de Negocios. En el biocomercio tenemos cinco subsectores que son muy importantes. Hay un primero que es el de recursos genéticos y productos derivados. Está el de turismo de naturaleza, están los productos derivados de la fauna silvestre, los productos no maderables y los productos maderables. Y el tercer sector que es el de negocios para la restauración, ese no tiene subsectores. Y tenemos la categoría de coproductos industriales. La categoría de coproductos industriales tiene cuatro sectores. El de aprovechamiento y valoración de residuos, el de fuentes no convencionales de energía renovable, construcción sostenible y otros bienes y servicios verdes sostenibles. Hoy a nosotros nos interesa hablar de fuentes no convencionales de energía renovable, que son la energía solar, la energía ebólica, no es energía geométrica, es energía geotérmica. Energía de biomasa, energía de los mares y energía de los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Y la tercera categoría es la de los mercados de carbono, que más adelante vamos a hablar un poco del tema. Antes de presentar esta diapositiva, quería darle la palabra a Estefanía Urbano, que ella estudió el Plan Nacional de Negocios Verdes. En realidad le debía haber dado la palabra antes, pero estaba pensando era en crecimiento, en el cómpas de crecimiento verde, le debía haber dado la palabra antes, pero no importa, Estefanía, me gustaría que en este momento pudieras leernos el trabajo que hiciste. Hola. Sí, buenas tardes. Bueno, de acuerdo pues a la lectura, el Plan Nacional de Negocios Verdes nos proporciona los lineamientos en la planificación y el desarrollo de diferentes actividades de las cuales el turismo hace parte. En este documento encontramos la metodología que se trabajó para el diseño del plan desde los territorios con el respaldo de diferentes instituciones ambientales. También es una guía técnica que nos permite manejar diferentes conceptos y diferenciar las categorías, sectores y sus sectores que están dentro de la caracterización de Negocios Verdes. y creo que la guía o bueno, el Plan Nacional es digamos que gráficamente se entiende mucho y uno entiende un poco mejor cómo está constituido todo este sistema y cuáles son pues esos negocios verdes de los cuales pues muchos yo no conocía. excelente, muchísimas gracias Estefanía. Bueno, y entramos al cómpest de crecimiento verde. A mí la verdad no me gusta la palabra crecimiento verde porque cuando se habla de lo verde la palabra crecimiento debería desaparecer porque crecimiento habla de que siempre hay que producir más y más y más y más y más y la verdad de la sostenibilidad debería apuntar al decrecimiento no al crecimiento infinito porque nosotros no podemos crecer infinitamente pero digamos que esa es una discusión que se sale un poco de la charla de hoy que si algún día tenemos oportunidad de volver a hablar de eso me encantaría pero digamos que no es el centro de hoy solamente hago como este comentario al margen que no me gusta que se llame crecimiento verde pero bueno así se llama crecimiento verde y entonces el cómpest de crecimiento verde habla de un crecimiento económico y social que tiene en cuenta la conservación del capital natural y me parece muy importante que involucra la seguridad climática cuando habla de seguridad climática se está refiriendo ni más ni menos que al riesgo de cambio climático de lo que vamos a hablar un poco más adelante entonces involucra los negocios verdes involucra la bioeconomía que la bioeconomía se deriva de los negocios verdes y el turismo de naturaleza que he hecho yo de menos hecho de menos que no aparece resaltado el elemento de justicia en el acceso a los bienes y servicios derivados de la biodiversidad y a los ingresos derivados de su aprovechamiento sostenible eso he hecho de menos yo en ese compas de crecimiento verde y tenemos por último en este segundo eje temático la creación de áreas de áreas de vida y bosques de áreas de vida y bosques en los municipios entonces esta nueva ley que se expidió está recién expedida dice que debe haber una acción articulada entre los gobiernos municipales las autoridades ambientales el empresariado y la ciudadanía y lo que busca es que los gobiernos municipales en su ordenamiento territorial definan en los municipios cuáles deben ser las áreas de vida para que en esas denominadas áreas de vida se unan el gobierno municipal la autoridad ambiental el empresariado y la ciudadanía a sembrar árboles nativos para conformar bosques no solamente urbanos sino también en las áreas suburbanas entonces esto es un tema importante le impone les impone unos deberes a las grandes y medianas empresas y también genera unos incentivos para la ciudadanía sobre todo con respecto a la educación pública universitaria y nos devolvemos a mi diapositiva central ya llevamos dos ejes temáticos agua bosque bosque y biodiversidad aunque la biodiversidad no solamente es bosque la biodiversidad también es agua es océano pero digamos que me pareció que me funcionaba bien en este eje temático y que era una buena puerta de entrada a ese eje temático vamos a nuestro tercer eje temático que es muy central muy estructural en esta conversación que tiene que ver con los temas de paz entonces vamos a empezar con los objetivos de desarrollo sostenible que aunque son anteriores a la suscripción del acuerdo de paz y son del orden internacional tienen todo que ver con la implementación del acuerdo vamos a hablar del acuerdo vamos a hablar de una norma constitucional muy importante vamos a hablar de los PDED los PENIS el fondo Colombia en Paz los bosques de paz y vamos a hacer una mención a los esquemas PSA entonces vámonos para los objetivos de desarrollo sostenible para decir que con los temas que nosotros estamos trabajando acá nos pegan muy de frente estos ODS el primero el fin de la pobreza hambre cero que es el dos salud y bienestar agua limpia y saneamiento energía asequible y no contaminante trabajo decente y crecimiento económico reducción de las desigualdades promoción y consumo responsables acción por el clima vida submarina vida de ecosistemas terrestres y paz justicia e instituciones sólidas y ahora nos vamos para la gran apuesta por la paz que es el apuesto final y me gustaría darles la palabra a dos compañeras en primer lugar a Cindy Montaño y en segundo lugar a Desibanegas y José por favor pilas con el tiempo Cindy estás por ahí adelante si estoy aquí eh bueno no te escuchamos bien Cindy no muy poquito hola háblanos fuerte más allí sí más fuerte hola sí ahí ahí tomado todo entonces el punto uno cuatro y cinco del acuerdo de paz juntos concluye un escenario que permitirá en su implementación la reestructuración y restitución de zonas de tierras donde concluye una gran diversidad para ello establece una política de repetición sustitución y transformación así como un sistema de reparación que garantice la devolución la vida y la pervivencia en el territorio el texto en sí me deja una especie de satisfacción eh ya que pues por ser una persona que ha vivido de cerca digamos que la implementación del acuerdo de paz si leo el texto eh encuentro ahí los lineamientos que permitirán no solamente la reintegración de las personas que fueron desplazadas de su territorio sino también la recuperación de ese ecosistema que se vio afectado por el conflicto entre el estado y las FARC por ese conflicto que para mantenerlo ocupó la hoja de coca en su transformación para generar cultivos de uso ilícito eh el narcotráfico generalmente y a su vez eh incentiva y promete una no repetición no repetición que hoy cada día estamos viviendo más estamos sufriendo más entonces dice la reflexión digamos que conforme al texto y dice el texto en sí me deja una satisfacción pues contempla todos los puntos que se requieren para restaurar un territorio que necesita restablecer sus formas de vida desarrollo integral que se acoja su realidad y como principal garantizar una reparación integral donde el punto donde el punto lo primordial es de desde mi visión la no repetición de ningún escenario que genere la victimización de uno más individuos tiempo muchísimas gracias sí buenísimo ahora Deysi Deysi Vanegas adelante Deysi No la veo conectada Claudia Ah bueno perfecto entonces como estaba planteando Cindy hay 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 tres puntos del acuerdo de paz que tienen absolutamente todo que ver con lo que nosotros estamos trabajando el primero y el más importante del acuerdo de paz porque es el armendrón del conflicto armado interno en Colombia que es el desarrollo rural integral y es el que definitivamente ha tenido una mínima implementación la gran deuda que tiene el estado en este momento con la implementación del acuerdo de paz se refiere al punto uno de desarrollo rural integral está el punto cuatro que es el de los cultivos de uso ilícito y está el punto cinco que es el de las víctimas del conflicto armado interno que lo estaba mencionando con mucha fuerza Cindy el tema de la reparación y la no repetición ¿por qué son tan importantes estos puntos? bueno el punto uno por lo que yo decía ahorita porque ese es el almendrón del conflicto armado interno colombiano que lleva más de 60 años lleva para 70 años y no está resuelto a pesar de que en la reforma constitucional del año 33 de 36 del siglo pasado se hablaba de la reforma agraria y digamos que los pequeños intentos que hubo en Colombia en el siglo 20 con López Pumarejo y con Gerard Restrepo pues fueron muy precarios y con los gobiernos que vinieron después de ellos fueron aplastados fueron totalmente aplastados en la década de los 40 fue aplastada esa reforma constitucional en lo que tiene que ver con reforma agraria de López Pumarejo y después del gobierno de Gerard Restrepo vino el gobierno Pastrana de Misabel Pastrana y el gobierno de Misabel Pastrana hizo el pacto de Chicoral con los grandes terratenientes y ellos sepultaron la reforma agraria y hasta ahora Colombia no ha tenido una verdadera reforma agraria y resulta que todo el conflicto se ha dado fundamentalmente para el acaparamiento de tierras está el tema de los cultivos de uso ilícito que tiene todo que ver con el desarrollo rural integral porque es que si no hay desarrollo rural integral obviamente los cultivos cada vez van a acopar más el territorio colombiano y está el tema de víctimas del conflicto armado interno que me parece importante a mí acá de víctimas del conflicto armado interno que tiene que ver con la política de reparación a las víctimas en especial las víctimas que fueron despojadas de sus tierras con un hecho victimizante que se denomina el desplazamiento forzado esas víctimas que han sido restituidas en sus tierras por la vía judicial cuando vuelven a sus tierras las encuentran arrasadas las encuentran sin bosque sin cultivos sus casas quemadas yo no sé si escucharon hace poco al señor que fue gerente del fondo ganadero de Córdoba que está condenado que dijo que a él le fascinaba después de que obligaban a los campesinos a venderles barato que a él se divertía mucho yendo a quemar las casitas de los campesinos esa era su diversión entonces cuando las víctimas despojadas y restituidas judicialmente en sus tierras cuando vuelven a sus tierras no encuentran nada y entonces por ejemplo instrumentos económicos como un pago por servicios ambientales puede ser muy interesante para como una manera de reparación a las víctimas que llegan a una región que ha sido arrasada por un actor armado o por varios en el punto uno hubo un numeral muy importante solamente voy a nombrar este numeral porque no tengo más tiempo pero este numeral 1110 del acuerdo final ordenó al gobierno nacional crear incentivos para resolver conflictos entre la vocación y el uso real de la tierra es muy importante esa orden que le dio el acuerdo de paz al gobierno nacional y en esa medida quiero rescatar el artículo séptimo de la ley nacional del plan de desarrollo del gobierno actual que permite a las autoridades ambientales suscribir acuerdos de conservación con comunidades campesinas y étnicas que se encuentren asentadas en zonas del sistema nacional de áreas protegidas y que deriven su sustento de un sistema productivo tradicional quienes podrán ser beneficiarios de esquemas PSA siempre y cuando se hubieran asentado antes de que se hubieran expedido todas las normas para la implementación del acuerdo de paz que fueron todas esas normas son de la última semana de mayo del año 2017 entonces este artículo es muy importante les cuento yo vivía en Cali estábamos implementando un esquema de PSA en Cali y parques nacionales no nos dejaba prácticamente llegar a acuerdos con las comunidades porque resulta que en el parque no se podía hacer absolutamente nada nada pero nada es nada cuando sale esta esta norma esto fue supremamente importante para nosotros de hecho ya había salido unos meses antes una resolución de parques de la que les vamos a hablar en la sesión del próximo martes pero entonces esta norma es muy muy importante y además en el acuerdo final también se ordenaba a las autoridades ambientales establecer interlocución directa con las comunidades que se encuentran viviendo en parques nacionales naturales y que tienen cultivos de uso ilícito entonces me parece importantísimo rescatar no solamente órdenes del acuerdo sino normas que están vigentes y un asunto constitucional que es demasiado importante y es el artículo primero del acto legislativo uno cuando nosotros en Colombia hablamos de un acto legislativo siempre estamos hablando de una reforma constitucional cuando ustedes me han escrito acto legislativo quiere decir reforma constitucional entonces el acto legislativo uno de dos mil diecisiete en su artículo primero inciso segundo dijo lo siguiente dijo en desarrollo del derecho a la paz las instituciones y autoridades del estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo fino en consecuencia todas las actuaciones del estado los desarrollos normativos del acuerdo final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo pactado preservando sus contenidos compromisos espíritu y principios entonces esta es una herramienta muy importante nuestra en los territorios donde todavía estamos en conflicto armado interno y donde al mismo tiempo estamos en época de posacuerdo para hacer cumplir para defender si es posible si es necesario ante instancias judiciales para defender lo que está en el acuerdo de paz y hay una focalización es que se me tapa el título ¿cómo es que está este título Santiago? Focalización de la implementación del acuerdo final exactamente entonces hay dos herramientas que fueron muy importantes en su momento en 2017 que se sacó toda la arquitectura institucional y todavía en este momento que son los PDET que son los programas de desarrollo con enfoque territorial y entonces en los municipios que son considerados como PDET que son estos 170 municipios aquí en estos donde los ven ustedes en esos mapas en esos departamentos y que conforman 16 subregiones esos son los municipios que fueron focalizados para la implementación del acuerdo de paz y de acuérdense que dentro del acuerdo de paz hay temas ambientales y por el otro lado está la focalización de el PENIS recuerden que el PENIS es el programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito entonces esta es otra focalización miren ustedes donde están los cultivos aquí en el mapa es donde está focalizado el PENIS entonces son dos formas de focalización una para la implementación del acuerdo y otra también para la implementación del acuerdo pero en lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos de uso ilícito que no se nos olvide que el acuerdo final privilegia la sustitución voluntaria por encima de la erradicación forzosa y acuérdense lo que vimos en la diapositiva anterior bueno y entonces vamos a ver un poco de arquitectura para la paz en la que el fondo Colombia Paz es una instancia muy importante entonces en cuanto a arquitectura para la paz a lo largo sobre todo en el primer semestre de 2017 se expidió un marco institucional se sacaron muchísimas normas sectoriales muchísimas ustedes pueden buscar en presidencia todos los decretos leyes que se sacaron durante la última semana de mayo de 2017 y ahí encontrarán todo lo que salió para todos los sectores para que cada sector le aportara a la implementación al acuerdo de paz se priorizaron las zonas y las temáticas se definieron los mecanismos de financiación y implementación y se dijo cuáles eran las herramientas de seguimiento y control social y entonces ahí aparece el fondo Colombia Paz como una instancia adscrita a la presidencia de la república que articula y ejecuta todos los recursos para implementar el acuerdo final en lo que a nosotros nos interesa más directamente ese fondo tiene como cinco o seis subcuentas dentro de esas subcuentas nos interesan estas cuatro el fondo Colombia Sostenible que es a través del cual se financian todos los proyectos ambientales el fondo PEDER el fondo PENIS y el fondo de proyectos productivos ese fondo Colombia Paz tiene un consejo directivo que tiene una dirección ejecutiva y no se les olvide que está dentro de el departamento de presidencia de la república y tiene un escenario temporal a veinte años ayúdame Santiago que no veo el primer renglón el desarrollo rural integral el desarrollo rural integral y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad para construir la paz gracias Claudia también aprovecho así para actualizar un poco la retroalimentación que ha llegado desde el chat por ejemplo aquí hay una participación de Patricia Zuluaga cuando por ejemplo ella dice que pues ella dice que además hablando pues como nuestro modelo de conservación dice que nuestro modelo de conservación es gringo o sea sin la gente y Andrés Tafur habla que quería decir que en torno a la reparación el AFP plantea una categoría interesante que va más allá de la reparación individual se habla de reparación territorial eso es lo que va a practicar la JEP vía sanciones propias y TOAR muy importantes las dos participaciones sí yo diría que esa es una discusión que lleva por lo menos mínimo 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 20 años sí de si son parques con gente o si son parques sin gente si son reservas forestales con gente reservas forestales sin gente nosotros siempre hemos dicho que si se pretende sacar a la gente de un parque al otro día el parque queda en manos de los actores armados o sea es absurdo absurdo querernos traer políticas estadounidenses a un país como Colombia por eso son tan importantes las normas del acuerdo de paz porque las normas del acuerdo de paz permiten flexibilizar esas normas tan rígidas de parques nacionales naturales e incluso también las de las reservas para para llegar a acuerdos con las comunidades ahora recuerden que el gobierno nacional sacó la semana pasada la resolución 110 para la sustracción ese es un tema que a mí me parecía un poquito delicado del acuerdo de paz porque el acuerdo de paz habla de las sustracciones pero ojo el acuerdo de paz decía sustracciones sí y sólo sí para que esas áreas sustraídas conformen el banco de tierras para la democratización de la tierra en clave de implementación del acuerdo de paz sin embargo miren lo que hizo el gobierno el gobierno lo que hizo fue dictar una resolución que flexibiliza las condiciones para sustraer zonas de las áreas protegidas pero pensando sí en exploración de hidrocarburos y minería que me parece que a mí me parece que esa resolución es violatoria del acuerdo de paz y es violatoria de esa norma que yo les acabé de leer ahora con respecto a la reparación sí me parece muy importante lo de la reparación territorial y colectiva un aporte muy importante colombiano son las reparaciones colectivas reparaciones a actores colectivos y a esos actores colectivos les caen de perlas algunos de estos instrumentos de los que vamos a estar hablando no solo hoy sino en las siguientes sesiones yo quería darles la palabra sobre fondo colombian paz y a emanuela daza sobre el compres 3867 sobre paz conflicto y uso sostenible del capital natural a ida adelante claro que sí muy buenas tardes bueno en este caso entonces el compres es el 3850 fondo colombia de paz que se crea o que se establece en noviembre del año 2015 esto quiere decir que es previo a la firma de los acuerdos entonces ya nos da un horizonte de hacia dónde se espera que este fondo de la paz contribuya a nivel en el campo rural entonces el fondo se crea como una política que busca maximizar los dividendos ambientales económicos y sociales destinados a las acciones de paz desde el fortalecimiento del desarrollo rural sostenible la conservación de la biodiversidad a partir de un marco institucional para la cooperación internacional la financiación y el monitoreo de estas acciones de paz se crean tres lineamientos fuertes desde los cuales se espera se enmarquen los proyectos orientados a intervenir en este componente rural uno de ellos definición de un marco institucional de coordinación para la cooperación y planización para la paz mejorar la focalización geográfica y priorizar las temáticas de inversión pública y cooperación internacional y el fortalecimiento del monitoreo reporte y verificación de impactos en acciones e inversiones realizadas a su vez también se van a privilegiar un banco de proyectos que pueda tener unos marcos o unos temas sensibles a ser abordados en este escenario entonces se busca proyectos pertinentes a las necesidades y aspiraciones de las comunidades y es acá donde se coloca fuerte el precedente de que los proyectos sean en coherencia con las necesidades de las comunidades y los territorios y la focalización geográfica y las temáticas de inversión pública que ahí se estén presentando y se plantea un portafolio de proyectos orientados al desarrollo rural integral la sostenibilidad la conservación del capital humano como un factor en relación directamente con este ambiente o con este medio ambiente el fortalecimiento del estado de derecho y de la ley de la construcción de paz excelente muchísimas gracias le doy la palabra a Emanuela Daza hola buenas tardes con el fin de lograr yo estoy hablando del compas 3867 preparación para la paz y el post conflicto capítulo conservación y uso sostenible del capital natural con el fin de lograr un ordenamiento ambiental integral del territorio el fortalecimiento de la gobernanza ambiental la promoción de alternativas económicas sostenibles bajas en carbono y resilientes al clima y de la restauración y conservación de los ecosistemas estratégicos se plantea tener la nombrativa y plan necesario para el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales contemplando el manejo sostenible de los recursos naturales los programas que se proponen para llegar a dicho objetivo están orientados a primero avanzar hacia un ordenamiento ambiental e integral del territorio para disminuir las causas que afectan su integridad y conservación dos fortalecer la gobernanza ambiental bajo la dirección del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible tres promover alternativas económicas sostenibles que involucren al aprovechamiento de la biodiversidad y cuatro recuperar y conservar los ecosistemas estratégicos mediante la formulación de lineamientos orientados a la implementación del esquema de pagos por servicios ambientales muchísimas gracias Emanuel te agradezco mucho Claudia me gustaría también aquí compartir un aporte de Manuel Tobar en torno a él habla el fondo Colombia en Paz no es una alternativa para los territorios donde la guerra generó grandes pasivos ambientales las organizaciones que se postulan deben poner grandes contrapartidas no tienen los recursos necesarios para poner esas contrapartidas y deben desistir de los proyectos el fondo está quedando en manos de empresas multinacionales que en muchos de los casos son las autoras de los pasivos ambientales dice Manuel Manuel gracias a mí me gusta mucho que pongan en tensión todos estos temas ¿por qué? porque es que resulta que Colombia está en una campaña política para la presidencia y para el Congreso y estos temas hay que ponerlos en la campaña yo no estoy hablando de partidismo o sea yo no 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 tengo por qué hablar de partidismo pero sí tengo que hablar de políticas públicas y entonces estas políticas públicas tienen que estar metidas en la campaña y resulta que todos los candidatos de todo el espectro político van a las regiones y ustedes y nosotros todos estamos en las regiones entonces hay que interpelarlos a todas a las candidatas y a los candidatos tanto a la presidencia como a a senado y cámara porque uno echa de menos este tema este tema no está arriba a veces aparece pero el tema de la paz de la ruralidad el ambiente y la paz no está arriba y debería estar arriba entonces si ellas y ellos no lo ponen nos toca a nosotros interpelarlos en las regiones para que lo pongan sí porque a nosotros es a los que nos toca defender esto nadie más lo va a defender nadie más tiene que ser una ciudadanía activa y efectivamente hay una norma de contratación que dice que para que haya convenios de asociación entre una entidad pública y una organización no gubernamental o una organización social tienen que poner una contrapartida mínima del 30% esa norma hay que derogarla esa norma hay que cambiarla porque esa norma está haciendo que pase lo que dice Manuel que con ese tipo de contrataciones se queden los grandes entonces yo comparto lo que tú estás diciendo y me parece muy chévere que nosotros acá pongamos como el dedo en la llaga para poner también un poco contra la pared a todos los que aspiran a llegar a la Cámara al Senado a la Presidencia y a la Vicepresidencia sigo con esta diapositiva y entonces en materia de desarrollo rural integral aprovechamiento sostenible de la biodiversidad para construir la paz hay cinco objetivos dentro de los cuales están estos dos el desarrollo social y económico de las zonas rurales para la paz territorial y la conservación y uso sostenible del capital natural a través de Colombia sostenible que es la subcuenta de la que estaba hablando ahorita Manuel en el chat un tema fundamental que está planteado en las políticas y en las normas de implementación del acuerdo es la promoción de alternativas económicas sostenibles que involucren el aprovechamiento de la biodiversidad no nos olvidemos que nosotros también lo que tenemos que reclamar es la transparencia que esto no se quede en las clientelas políticas del gobierno de turno sea nacional regional o local nosotros tenemos que pelear porque esto sea en condiciones de transparencia y por último tampoco veo bien mi título veo que es de los bosques pero no me acuerdo si son como un instrumento de paz comunitarios que construyen paz exactamente bosques comunitarios que construyen paz y que son los bosques de paz quiero darle antes de yo mostrar mi diapositiva quiero darle la palabra a Claudia Contreras para que nos vea el párrafo que escribió hola buenas tardes hola Claudia adelante hola bueno la constitución de paz contempla la conservación de los bosques como un deber del estado y las leyes posteriormente aprobadas determinan que la biodiversidad del país es patrimonio de la nación y de la humanidad y es deber ser protegida de manera prioritaria y aprovechada sosteniblemente que el ministerio del medio ambiente tiene el deber desarrollar los planes programas y proyectos y los entes a quienes le corresponde ejecutarlos son las corporaciones autónomas que el ministerio creó el programa bosques de paz al cual las organizaciones y comunidades organizadas podemos aplicar allí en la ley están los requisitos los lineamientos los mecanismos de seguimiento la financiación y las opciones para aplicar muy bien Claudia muchísimas gracias excelente entonces tenemos un bosque de paz es una figura de acuerdo con la resolución del ministerio es una figura que involucra cuatro elementos un primer elemento es el de la conservación de ecosistemas un segundo elemento son los proyectos productivos comunitarios sostenibles que estén basados en el aprovechamiento de los bienes y servicios derivados de la biodiversidad un tercer elemento es el de la participación y la asociatividad y un cuarto elemento muy importante tiene que ver con la elaboración la 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 conformación de un monumento vivo de paz monumento vivo de paz quiere decir que monumento no solamente es una escultura si puede un monumento vivo de paz puede puede tener muchísimas formas y cómo se financia entonces se puede financiar con aportes voluntarios del sector público o privado se puede financiar con el 1% de los proyectos que requieren licencia o de algún tipo de compensaciones o autoridades o autorizaciones ambientales siempre que tengan el visto bueno de la autoridad ambiental con recursos de cooperación internacional y con otras fuentes que se consideren pertinentes de los PSA vamos a hablar el martes entonces hoy no me voy a referir a este tema porque Santiago Sierra y yo vamos a hacerles una vamos a hacer la charla con ustedes el martes sobre los esquemas PSA entonces me devuelvo a mi diapositiva central y entonces recapitulemos lo que vimos de PAS vimos los ODS el acuerdo final el acto eran dos actos legislativos el primero fue el que le dio la habilitación legislativa extraordinaria y excepcional al gobierno para expedir todo ese montón de decretos leyes y el segundo del segundo me interesaba leerles ese inciso segundo del artículo primero que fue lo que hice tenemos el decreto el COMPES y también el decreto ley de Colombia de fondo Colombia en paz el PSA que lo dejamos para el martes los decretos del de los y del PENIS y vimos también los bosques de paz ahora vamos con un cuarto eje temático supremamente importante que tiene que ver en términos generales tiene que ver con cambio climático y transición energética entonces vamos a trabajar la política de biotecnología vamos a trabajar el acuerdo de París vamos a trabajar el plan de adaptación al cambio climático y la política de gestión de cambio climático y la ley tanto la política como la ley de gestión de cambio climático porque están el plan está la política y está la ley la ley de energías renovables y la ley de transición energética y vamos a hablar también del impuesto al carbono primero que todo quisiera darles la palabra a Liliana Botero y Angélica Chica o esperemos un minutico yo paso por esta diapositiva de biotecnología y les doy a renglón seguido la palabra a ustedes Santi me ayudas con el título aprovechamiento sostenible de la biodiversidad al servicio de la generación de ingresos en el campo así es entonces tenemos dos elementos primero que todo el primer elemento es la existencia de recursos biológicos recursos genéticos o derivados de ambos y un aprovechamiento sostenible de esos recursos de tanto los biológicos como los genéticos y sus derivados cuando hacemos aprovechamiento sostenible de esos recursos biológicos o genéticos lo que tenemos son nuevos productos comerciales para distintos tipos de industrias entonces tenemos las industrias que producen ingredientes naturales la industria agroalimentaria la industria farmacéutica la industria cosmética y otras industrias que producen materiales todo esto a partir del aprovechamiento sostenible de los recursos biológicos genéticos y sus derivados entonces ¿a dónde tenemos que apuntar? a la búsqueda y el conocimiento de moléculas genes ingredientes activos que se puedan producir industrialmente sin que se agote el recurso natural y por eso estamos hablando de aprovechamiento sostenible entonces ahí es donde se vuelve muy importante la biotecnología y donde se vuelve crucial esa articulación que nosotros queremos promover entre las organizaciones sociales que están en los territorios las organizaciones sociales de base las ONG y la academia las universidades y los centros de ciencia y tecnología ¿por qué? porque hay un montón de universidades que tienen facultades de biología de ingeniería ambiental de ingeniería genética de farmacia de química de bioquímica es decir hay un montón de facultades en las universidades que hay en cada región que producen conocimiento que hay un montón de tesis de doctorados de maestrías incluso de pregrado de investigaciones sobre estos temas que a veces como que no encuentran como hacer click con las comunidades y resulta que esas investigaciones son sobre probablemente quién sabe cuántas investigaciones hay en sus regiones en las universidades sobre recursos biológicos genéticos que están ahí en el ecosistema en donde están ustedes porque acuérdense de que todo el tiempo estamos hablando de que no es solamente el ecosistema sino el socio ecosistema porque nosotros estamos con el ecosistema y entonces ahí es donde tiene que generarse un círculo virtuoso entre academia sector productivo y comunidades de base para agregar valor a estos recursos biológicos e incidir en la cadena para que de acá de los recursos biológicos lleguemos acá a los productos para este tipo de industria y ahí tenemos varios instrumentos jurídicos yo no me puedo detener porque no nos da el tiempo pero me interesa mucho como que ustedes los tengan en el radar y hay tres temas fundamentales la conservación el uso sostenible y la distribución justa de beneficios que eso para nosotros es quizá lo más importante entonces tenemos varios instrumentos uno es el convenio de diversidad biológica que fue adoptado por Colombia mediante la ley 165 del 94 que fue la que lo aprobó la decisión andina 391 del 96 que habla sobre el régimen común sobre acceso a recursos genéticos que es muy criticada en general porque hace todo muy difícil y que desde hace varios años está diciendo el gobierno que va a promover su modificación y nada que la ha promovido está el protocolo de Nagoya sobre recursos genéticos que fue aprobado para Colombia mediante la ley 1926 de 2018 y entre otros documentos COMPES yo quise resaltar este el documento COMPES 3990 sobre Colombia potencia bioceánica sostenible 2030 y siguiendo con el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad entonces arriba decía financiación Santi ¿tú le vayas a dar la palabra a vos? no todavía no financiación del aprovechamiento sostenible de la biodiversidad exacto exacto entonces hay distintos instrumentos que me parece importante que como que los tengamos en el radar el primer instrumento son los fondos de capital semilla está el fondo de emprender el FOMIPIME Impulsa Colombia Bancoldex está regalías con el fondo de ciencia tecnología e innovación justamente en estos días tiene publicada la convocatoria número 23 hay incentivos tributarios por inversiones en ciencia tecnología e innovación y algo muy importante que yo creo que hay que rescatar las conclusiones de todo eso y es que se financiaron y se realizaron se han realizado hasta ahora 21 expediciones del programa Colombia Bio a través de las cuales se creó un portafolio de productos de base Bio en las regiones en todas las regiones en donde se llevaron a cabo esas expediciones este mapita me lo traje de allí se ha promovido el turismo científico de naturaleza se han hecho convocatorias regionales y se promueve la apropiación social del conocimiento ahora sí les doy la palabra a Liliana Botero y a Angélica Chica en su orden buenas buenas noches o buenas tardes yo estaba leyendo la política nacional de cambio climático desde mi perspectiva pues esta política se presenta como una herramienta que permite articular sectores y actores con temas de cambio climático pero además orientar el desarrollo de unas medidas encaminadas a cumplir con el compromiso de carbono neutral combinando esas medidas de adaptación y mitigación a través de la gestión del cambio climático el manejo y conservación de ecosistemas y servicios ambientales además de la creación de condiciones para el desarrollo de la ciencia la tecnología la información e innovación todo esto dirigido a lograr las metas nacionales en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero muy bien muchísimas gracias muy bueno gracias Angélica bueno creo que leímos el mismo documento entonces para sumar sí leyeron el mismo documento sí leyeron el mismo documento para sumar un poco a lo que mencionas pues yo podría agregar que los elementos fundamentales para que eso que se mencionaba suceda son en primer lugar la voluntad de acoger esos compromisos internacionales y nacionales en un enfoque solidario y global es decir que nos acojamos a esa mirada que tenemos internacionalmente pero con una visión local como lo mencionábamos tanto en la redefinición de las condiciones locales en términos de política pública y objetivos de desarrollo nacional es decir aplicado a lo que somos nosotros y pues para que eso realmente tenga una salida y éxito debe asumirse que tenemos retos como la superación del conflicto medidas en el posacuerdo que realmente aseguran una transformación integral lo que hablábamos al principio en el modo de producción y el modelo económico tanto para la reducción del carbono como para el desarrollo social de las regiones como elementos que son correlativos deben ir de la mano no pueden ir cada uno por separado y cada nivel del gobierno cada instancia y cada sector económico debe comprometerse a la luz de esa política generar sus planes de mitigación presentando resultados periódicos al respecto o sea ahí tenemos una herramienta importante que es casi que de obligatorio cumplimiento y esa política constituye un marco adecuado para asumir esos compromisos de corto mediano y largo plazo a pesar de lo cual su implementación debe contar con elementos que logren integrar esas propuestas locales y particulares de cada territorio y sector del país es decir no algo de una mirada como sobrevolando sino reconociendo las particularidades locales y por lo tanto a pesar de ser un buen marco político es necesario profundizar en esos mecanismos que aseguran el cumplimiento de los objetivos se complementaron muy bien las dos miradas excelente ejercicio y le doy la palabra también a María Fernanda Ceballos María Fernanda leyó la ley 1931 que es la ley de gestión de cambio climático nada bien hola buenas noches si buenas noches hola si me escuchan excelente te escuchamos ok ok entonces yo leí los artículos 9 10 19 29 de la ley 1931 de 2018 que se encarga de dar las directrices para la gestión del cambio climático estos lineamientos de alguna manera estos estos artículos digamos de alguna manera dan los lineamientos a las entidades y a las instituciones para que estas incorporen a su vez en las políticas en los planes dentro de los programas y los proyectos todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio climático así como también se promuevan acciones que se relacionen con la reducción en la producción de los gases de efecto invernadero implementando que medidas que de alguna manera favorezcan cierto o reduzcan ese tipo de situaciones que se han venido pues fortaleciendo dentro del panorama pues nacional además porque pues nuestro país suscribió el convenio sobre cambio climático en el año 94 entonces digamos que todos estos estos lineamientos también obedecen de alguna manera esa suscripción de esos acuerdos de ese modo también a través de estos artículos se buscan dar disposiciones en donde los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial pues integren lo que el plan integral de gestión del cambio climático perdón alude a partir pues de la ley cierto que acabamos de escuchar de las directrices y las orientaciones y así se incorporan los diferentes programas y las acciones en el nivel territorial ya sea a nivel público o nivel privado y también todo lo relacionado con la gestión con los gases de efecto invernadero perdón y lo último digamos que en el artículo 29 que me llamó un poco la atención es el tema de los me perdí aquí un poco en la búsqueda de los los cupos transables de emisión de los gases de efecto invernadero que es un derecho que se otorga que es negociable para la emisión de toneladas de CO2 o de gases que de alguna manera sean equivalentes a esos gases de efecto invernadero y que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible pues determina de qué manera cierto autoriza a ciertas empresas a ciertas entidades a que dispongan de esos bonos transables mediante algunos beneficios cierto excelente excelente muchísimas gracias Claudia y si una actualización en el chat pero espérate espérate le tengo que dar la palabra es que quiero privilegiar a los que mandaron temprano las guías de trabajo hay una persona que se leyó la ley 26 21 69 que es la de desarrollo bajo en carbono pero yo me quedé sin saber quién era entonces le quiero dar la palabra a esa persona no sé si es mujer o hombre yo yo Fernando Castrillón hola Fernando adelante porfa bueno bueno entonces ya que voy abriendo de entrada si quiero si quiero señalar que es un documento buenísimo las definiciones las metas son fijadas con mucha precisión cierto es un documento bastante pedagógico y que describe bien también los compromisos las metas entonces si bien están en un lenguaje muy adecuado y sitúan a Colombia en el momento político y le da visibilidad a las acciones del gobierno no deja de estar inmersa también en un momento de buenas intenciones alinea al país con una meta ambiciosa de carbono neutral resiliencia climática y desarrollo bajo en carbono o sea integra elementos clave va al grano del problema que es el carbono donde busca el carbono neutral busca que las emisiones sean iguales a las capturas sin embargo yo si hago una crítica a partir de lo que fue a lo que a lo que son la composición de los gases efecto invernadero en Colombia dado que el 53% de las emisiones en Colombia se atribuyen al uso del suelo y la silvicultura en concreto se está hablando de talas e incendios en sectores donde no es fácil hacer control de las emisiones incluso los mecanismos para el financiamiento la manera la integración está bien diseñada en la ley pero la ley va por un lado y la realidad por el otro entonces no dejo de destacar que es muy buena ley pero que la ley no va a tener el impacto deseado porque Colombia con su modelo de desarrollo particularmente el que tiene que ver con el ministerio de agricultura cierto patrocina el uso de los de los servicios de síntesis la roturación de suelo e incluso la deforestación porque usted puede establecer cultivos agrícolas sin tener solamente no necesita licencia solamente ocupación de cauce y aprovechamiento de forestal único entonces le corre el riesgo de caer en un checklist de recomendaciones mientras la biodiversidad in situ eleva el riesgo en la biodiversidad in situ se eleva el riesgo de desaparecer y los ecosistemas estratégicos son cada vez más degradados caso concreto la amazonía los datos de degradación de incendios son muy 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 significativos en este momento entonces esa falla en la política ambiental alimenta nuevos conflictos territoriales para las comunidades y para la naturaleza misma en el mediano plazo excelente aporte Fernando me gustaría que en estos días pudieran buscar María Jimena Duzán ha pasado varios programas en su canal de youtube el último fue de hace una semana con los incendios tan impresionantes que hubo en los últimos días ese programa que ella hizo porque ella ha sobrevolado la zona con este señor Botero que es un gran conocedor de lo que está pasando allá y efectivamente el gobierno solamente habla de que los los depredadores del bosque son los cocaleros pero no menciona a los ganaderos y resulta que la gran deforestación que se está haciendo en una parte de la Amazonía y una parte de la Orinoquía los datos de Rodrigo Botero efectivamente para ganadería extensiva entonces les recomiendo el programa de María Jimena tiene bastantes programas sobre este tema pero el de la semana pasada es una cosa realmente impresionante gracias por tu aporte adelante José bueno siguiendo en esta línea pues hay varios aportes en los que se habla un poco de esa de ese paradigma entre pues que hay unas leyes muy buenas pero pues en la aplicabilidad y eso es pues una constante entonces pues digamos hay de hace ya unos 15 minutos hay un aporte de Lonera Montaño en el que dice estoy de acuerdo y a la vez en desacuerdo con tu postura María como una mujer que ha estado en mesas de diálogo por ejemplo en el marco de la reforma rural integral que contempla la restitución de tierras hemos dado la pelea hemos dado la pelea desde el conocimiento de la ley y los acuerdos aún así el estado a través de sus instituciones dilatan totalmente el proceso hablan a las comunidades desde sus posturas haciendo un total desconocimiento de esas políticas públicas y sobre todo de los acuerdos para terminar diciendo que la gente es la que no se pone de acuerdo y ni te cuento de lo que ha pasado en los temas de sustitución de cultivos ilícitos sin agregar que hoy más que nunca las comunidades tienen el gatillo en la cabeza así es así es y bueno así es a ver espérate un minuto yo creo que no podemos desconocer que una cosa fue el acuerdo y otra el gobierno actual que es enemigo del acuerdo de paz el gobierno nacional actual es un enemigo del acuerdo de paz y en esa medida ha dado al traste con el acuerdo de paz yo quiero rescatar el acuerdo de paz yo no les quiero pintar a ustedes a Alicia en el país de las maravillas yo quiero rescatar el acuerdo de paz que fue suscrito entre dos partes que se le dio una importancia internacional que implicó la modificación de la constitución y que implicó la expedición de muchas normas y quiero recordarles de nuevo que en este momento hay una campaña política para la cámara para el senado y para la presidencia de la república junto con la vicepresidencia yo les iba a proponer lo que pasa es que todavía me falta mucha parte de esta charla pero les iba a proponer al final de la charla como este curso va hasta el 15 de marzo y la elección al senado y por lo menos las consultas internas de las coaliciones son el 13 que nosotros desde hoy hasta el 15 le hagamos un seguimiento a la campaña y hagamos anotaciones en alguna parte de qué candidatos hablan de estos temas del acuerdo de paz del tema ambiental relacionado con el acuerdo de paz y del desarrollo rural integral yo no estoy pintando aquí pajaritos en el aire no estoy hablando de Alicia en el país de las maravillas yo lo que quiero es que recojamos unas normas que nos dan unos derechos y que nosotros defendamos esos derechos y que y que miremos dentro de todo el espectro quienes tienen un compromiso con el acuerdo de paz y quienes tienen un compromiso genuino con los temas ambientales y sobre todo en materia de desarrollo rural integral y de cambio climático hay algún otro aporte del chat porque todavía me impacta mucho en torno al tema de biotecnología pues hubo hay varias controversias porque un poco las posiciones han estado como Patricia Zuluaga plantea biotecnología para qué y para quiénes la biotecnología se convierte como en una utopía para las comunidades necesitamos que la biotecnología sea democratizada y Fernando Castrillón dice la mayor parte de las investigaciones en biotecnología se orienta al servicio de las multinacionales muy claro es lo que pasa con los OGM en donde las tecnologías se han alineado para vender más glifosato y glufosinato de amonio los mencionados de producir mejores alimentos se abandonaron y las multinacionales amarraron esa biotecnología a la venta de los venenos y bueno y por último hay una intervención de Aida Cabrera en la que dice además la restitución de cultivos ilícitos con especies no nativas han generado un desgaste de los suelos y las aguas de los territorios se han convertido en un nuevo monopolio empresarial que somete a los campesinos a cambiar los cultivos de pan coger y se han sustituido para emplear los suelos al servicio de cultivo para las multinacionales sí terrible terrible por eso vuelve y juega hagamos yo las y los quiero invitar a que hagamos un seguimiento en esta campaña electoral a ver quiénes hablan de estos temas quiénes los ponen en la agenda sí y quiénes tienen un interés genuino y otra cosa quiénes están detrás de ellos quiénes están o sea quién habla del tema y quiénes le están financiando la campaña quiénes son sus aliados porque yo dudo mucho de que un candidato que esté financiado por el gremio ganado por los gremios los grandes gremios ganaderos vaya tenga un interés genuino en el cambio climático por ejemplo por ejemplo y no estoy hablando de nadie particular simplemente pongo un ejemplo en abstracto entonces les quiero hacer esa esa invitación y lo segundo a mí me parece que nosotros tenemos que acercar la universidad pública a las comunidades en materia de biotecnología yo no me voy a mentir con las universidades privadas pero yo sí creo que las universidades públicas tienen un concepto claro del bien público del bien común y de la defensa de los derechos de las comunidades en lo que me ha tocado conocer la universidad nacional de colombia la universidad del valle la universidad nacional de colombia sede de bogotá sede manizales sede palmira sede medellín sede amazonia sede leticia las otras no las las conozco pero conozco más o menos de lo que pasa en la universidad nacional y yo creo que esa alianza entre comunidades y universidad pública aquí en la región yo vivo en el suroccidente entonces aquí la alianza con la universidad del valle o con la universidad nacional de colombia sede palmira es fundamental en santander con la uis en antioquia con la universidad de antioquia en caldas con la de caldas en risaralda con la tecnológica de pereira en boyacá con la optc yo creo en cauca con la del cauca en narillo con la de narillo yo creo que ahí hay una venta muy importante para trabajar y para disputarles a las transnacionales e incluso algunas universidades privadas que son muy funcionales a los intereses del capital privado continúo con el con mi exposición y le voy anunciando a maximiliano bueno bueno entonces con respecto a cambio climático yo digo que hacemos parte de la agenda global para enfrentar el cambio climático entonces la política de cambio climático busca transformar la economía hacia la producción sostenible y transitar hacia la carbononeutralidad que yo pienso que en un país como Colombia hablar de carbononeutralidad es supremamente difícil y sobre todo con el modelo de desarrollo que tenemos el modelo de desarrollo que tenemos desde hace cuatro casi cinco décadas que es un modelo de desarrollo extractivista que está basado en los hidrocarburos y la gran minería ese modelo económico hay que superarlo hay que superar ese modelo económico y eso no se puede dejar para quien sabe cuando y esa es una discusión ese pedacito si ha estado en la campaña política eso si ha hecho parte de la discusión pública sobre cómo debería ser esa transición qué tan rápida qué tan lenta o a quienes no les interesa la transición quiénes son los intereses que están detrás de las campañas políticas quiénes las agencias y si a esos que financian esas campañas les interesa la transición energética o no por ejemplo ese es un tema crucial entonces cuando cuando se habla de adaptación al cambio climático digamos hoy en día y esto lo adoptó Colombia en su política que lo comparto con la mayoría de ustedes gran parte de todo esto se queda en el papel y a nosotros lo que nos queda es defenderlo defenderlo y escoger a quienes tengan un interés genuino y legítimo en que esto se convierta en realidad es que la adaptación no debe estar basada simplemente en obras de infraestructura sino que debe estar basada en ecosistemas y cuando uno habla de adaptación basada en ecosistemas necesariamente tiene que hablar de adaptación basada en comunidad porque no puede haber adaptación basada en ecosistemas y comunidades y eso es lo que hace que haya una una visión más integral para que la adaptación como lo dice esta gráfica que es de 2012 sea más robusta y entonces el plan integral de gestión de cambio climático y la política de gestión de cambio climático buscan incorporar el tema de las grandes decisiones como lo decían las compañeras para tres cosas fundamentalmente reducir la vulnerabilidad avanzar en la resiliencia al clima y avanzar hacia una economía baja en carbono y en el largo plazo busca la carbono neutralidad del país tiene dos objetivos dentro de todo tiene más objetivos pero yo me traje dos que me interesaban y es orientar la gestión del riesgo del cambio climático al manejo y conservación de los ecosistemas y sus servicios ambientales me interesa que fíjense que el cambio climático empezó desde 2012 a verse como un gran riesgo y ahí es donde hace el clic con las políticas de la gestión del riesgo y fíjense que con base en la en el esquema que veíamos en la diapositiva anterior se busca la conservación de los ecosistemas y vuelve entra el tema de los servicios ambientales o servicios ecosistémicos porque recordemos que nuestro bienestar depende de las funciones de los ecosistemas y cuando nosotros nos beneficiamos de esas funciones es cuando tenemos servicios ecosistémicos o servicios ambientales como lo llama como se llaman en los documentos y normas colombianas y el segundo objetivo que nos interesa es crear las condiciones necesarias de ciencia tecnología e innovación para avanzar hacia el desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono por otro lado la adaptación al cambio climático es complementaria a la gestión del riesgo como venía diciendo porque ya el cambio climático aparece como un enorme como un gran riesgo y entonces apunta al conocimiento y reducción de ese riesgo que está asociado a los fenómenos hidro-meteorológicos e hidro-climáticos y a sus posibles variaciones atribuibles al cambio climático entonces aquí siempre vamos a estar viendo clima y agua clima y agua clima y agua pero no podemos hablar de clima y agua sin hablar de suelo y no podemos hablar de cambio climático sin hablar de aire y entonces eso nos lleva a todas y todos a interpelar el modelo económico el modelo económico colombiano ese que han venido defendiendo todos los gobiernos desde hace cuatro décadas ese modelo es insostenible y ese y si ese modelo continúa todo esto se va a quedar en unas normas muy bonitas y en unos documentos de política muy interesantes dos elementos claves que son energías renovables y mitigación de gases de efecto invernadero y no vamos a poder hablar de que estamos mitigando cambio climático si no nos metemos con energías renovables y mitigación de gases de efecto invernadero por otro lado tenemos el acuerdo de París que fue adoptado por Colombia mediante la ley 1844 de 2017 que fue la que lo aprobó y entonces como objetivo habla de fortalecer la respuesta global al cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura en el siglo XXI por debajo de los dos grados centígrados y buscar que ese aumento de temperatura vaya llegando a situarse por debajo de 1.5 grados centígrados hay unas obligaciones que fueron asumidas por Colombia en el escenario internacional en virtud del acuerdo de París que están regladas por lo que mencionaba una de las compañeras ahorita y lo voy a ir desarrollando a 2030 reducir el 51% de emisiones de gases de efecto invernadero entonces hay dos instrumentos un primer instrumento es la contribución nacionalmente determinada por Colombia cada país tiene su contribución nacionalmente determinada obviamente la de nosotros es la de Colombia pero también está la ley de gestión de cambio climático que hizo varias modificaciones a la contribución nacionalmente determinada por Colombia entonces esa ley endureció la meta a 2030 reducir la deforestación neta de bosque natural a cero hectáreas año cada día nos alejamos más de esa meta cada día la meta está más lejana por todo lo que ustedes han mencionado a 2050 alcanzar la carbononeutralidad eso sí que está lejos mientras sigamos con el actual modelo económico alcanzar esa meta es prácticamente imposible y reducir las emisiones de carbono neutro en 40% con respecto a lo que teníamos en 2014 entonces todas ellas están definidas por la contribución nacionalmente determinada por Colombia y además definidas y modificadas por la ley 2169 de 2021 ahora quiero que hablemos en tres diapositivas de el impuesto al carbono el impuesto al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles gasolina querosene full oil jet foil y ACPM gases usados para generar y hacer combustión para generar energía y hacer combustión pero una cosa totalmente absurda y es que no aplica al carbono y yo creo que no aplica al carbono por el poder que tienen las transnacionales del carbono que tienen presencia activa en la economía colombiana entonces esto es absurdo que no aplique al carbono como se causa se causa cuando se venden esos combustibles quien lo paga lo paga lo paga quien compra esos combustibles en el caso del gas licuado del petróleo se causa solamente cuando se vende a usuarios industriales no cuando se vende a usuarios residenciales y en el caso del gas natural se causa en la venta a las refinerías y a la petroquímica tampoco se causa a los usuarios residenciales y no se causa a quienes sean carbono neutro ¿qué se hace con la plata que se recoge del impuesto al carbono? primero había una norma pero esa norma fue modificada por la última ley que se expidió que morigeró un poco la distribución que ya voy a decir cuál es esa distribución y dijo que para este año para el 2022 todo lo que se recoja de impuesto al carbono se destinará a financiar la protección la preservación la restauración y el uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos a través de programas de reforestación y esquemas de pago por servicios ambientales y en 2022 ese 100% de todo el recaudo del impuesto al carbono lo va a administrar el Fondo Nacional Ambiental estará priorizado en proyectos en municipios PEDET y en proyectos de comunidades étnicas y quien rige esto que estoy diciendo es la ley 2155 de 2021 en su artículo 59 que modificó el artículo 223 de la ley 1819 que fue la que cree que es la ley de la reforma tributaria del gobierno Duque pues no la llaman reforma tributaria le pusieron otro nombre ahí eufemístico pero es una reforma tributaria que en su artículo 223 creó el impuesto al carbono entonces esta norma esta ley 2155 dice que solamente para este año 2022 todo el recaudo del impuesto al carbono va para el sector ambiental a partir del año entrante vuelve y sigue lo que estaba antes y es lo siguiente que solamente el 50% es para manejo de erosión costera reducción de la deforestación y su monitoreo conservación de fuentes hídricas protección preservación y restauración y uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos especialmente en páramos a través de programas de reforestación y esquemas PSA entre otros esquemas y ese 50% lo continúa administrando el Fondo Nacional Ambiental ahora bien el otro y un 15% de ese 50% debe ir para la Amazonía para proyectos estrictamente ambientales de la Amazonía en estos campos el otro 50% va a financiar al PENIS y lo administrará el Fondo Colombia en Paz y también el 15% de ese 50% será para la Amazonía y la misma priorización proyectos en municipios PEDER y proyectos de comunidades étnicas bueno ahorita voy para transición energética pero primero le quiero dar la palabra a Maximiliano Bueno que es expertísimo en estos temas hola Claudia buenas noches a todos y todas bueno yo leo aquí rápidamente lo que yo escribo yo hice una lectura de algunos artículos de la ley 2099 del 2021 que es la ley que modifica la ley 1715 o ley de energías renovables del 2014 entonces básicamente esta ley busca promover el uso de fuentes no convencionales de energía con el objetivo de fortalecer la prestación de servicios públicos domiciliarios y apoyar la reactivación económica la ley busca incentivar el uso de fuentes de energía que no han sido empleadas en Colombia por ejemplo el recurso geotérmico sin embargo para esto es necesario pensar en innovación tecnológica tema que también la ley aborda sobre todo desde la perspectiva de medición inteligente y almacenamiento de energía la ley propone también la creación de algunos fondos y digamos que también la sustitución de algunos otros o la reestructuración de algunos fondos que ya existen e involucra el uso de energías renovables o la interconexión de zonas no interconectadas y finalmente es importante mencionar que la ley 2099 también menciona el almacenamiento de carbono como mejora de la calidad del aire yo finalmente solamente digo pues que la ley si uno la lee si hombre está bien es necesario lo que pasa es que nos quedamos en el tema parecido a la implementación de la 1715 que tuvimos demasiados intentos de implementación pero si vemos la matriz energética básicamente sigue siendo igual simplemente eso y seguramente podemos discutir mucho después de ese tema gracias gracias maximiliano sí porque el poder de las hidroeléctricas es muy grande en Colombia el poder económico y político de las hidroeléctricas en Colombia no solo las privadas también las públicas bueno entonces sí en cuanto a estas energías tenemos la energía solar la energía eólica el pequeño aprovechamiento hidroeléctrico el hidrógeno verde energía de biomasa energía mareo motriz energía geotérmica y el hidrógeno azul ¿qué se promueve en esta transición energética? se promueve la autogeneración a pequeña y gran escala en la generación que ellos llaman generación distribuida que es una generación descentralizada a través de la cual las comunidades pueden ir generando de manera autónoma sin que esté descentralizado en una empresa y se crea un instrumento de financiación que es el FENOM con las fuentes no convencionales de energía ¿qué se busca? algunos de esos ya los mencionó Maximiliano se busca la integración al mercado eléctrico en zonas interconectadas ¿por qué? porque cuando salió la ley 1715 fue muy difícil que las personas que generaran energía solar y que tuvieran un excedente pudieran vender ese excedente en el sistema interconectado en el espacio local porque no estaba regulado lo de los medidores bidireccionales por ejemplo entonces esa integración al mercado eléctrico en zonas interconectadas es muy importante está la participación en zonas no interconectadas típicamente lo que pasa en el Pacífico colombiano la prestación de servicios públicos domiciliarios y el alumbrado público otros usos energéticos necesarios para el desarrollo sostenible la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el abastecimiento energético seguro eso es lo que se busca con las fuentes no convencionales de energía hay unos incentivos tributarios que seguramente también nos estamos encontrando con miles de dificultades y de problemas pero ahí están para defender para que los defendamos entonces los declarantes de renta que investiguen desarrollen e inviertan en generación con fuentes no convencionales de energía pueden deducir hasta por 15 años el 50% del valor de la inversión la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía no tiene IVA los inversionistas de nuevos proyectos de fuentes no convencionales de energía están exentos de aranceles de importación de maquinaria equipo materiales e insumos la maquinaria el equipo y las obras civiles propias de la generación con fuentes no convencionales de energía gozan del régimen de depreciación acelerada de sus bienes todos estos incentivos también aplican a dispositivos de captura de emisiones de carbón y se financian con recursos del presupuesto nacional con recursos del fondo nacional de regalías y con recursos de las entidades territoriales ¿hasta cuándo van a estar vigentes? hasta el 2051 entonces esto no solamente se les aplica a las transnacionales o a los grandes uno digamos una comunidad articulada por una universidad puede aplicar a esto bueno y hay otro tema que tiene que ver con las iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero que sobre esto también hay una enorme discusión no solamente en Colombia sino en el mundo entero pero pues que es mi obligación mostrarles a ustedes que existen entonces estas iniciativas son acciones para reducir evitar remover y o capturar emisiones de gases de efecto invernadero y puede ser o por un sector o puede ser de reducción de emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques conocido como RedMás o RedPlus o RedPlus que son unos proyectos muy defendidos por unos muy criticados por otros yo tengo muchas críticas a los proyectos RedPlus porque son proyectos que van dirigidos fundamentalmente a las zonas en donde hay una grande deforestación o una grande degradación y entonces un poco el reclamo de los pueblos originarios en todo el mundo dice y entonces a nosotros que hemos cuidado estos bosques a nosotros no nos van a pagar por esa vía eso por un lado y por otro lado porque terminan en muchas ocasiones yo diría que la mayoría terminan instrumentalizando a las comunidades en función de los intereses de las transnacionales ¿por qué? porque se crean unos mercados de carbono acuérdense que eran parte de el plan de negocios verdes entonces los mercados de carbono que implican en que se basan se basan en que los bosques capturan CO2 y entonces se crea en un mercado se crean dos partes por un lado están las empresas que compran bonos de carbono y por otro lado están las poblaciones rurales que al cuidar el bosque mejoran sus ingresos pero que como les digo hay una gran discusión gran gran discusión sobre todo por parte de comunidades indígenas sobre a quién le sirven los proyectos RedMás quiénes se benefician y quiénes no se están beneficiando como deberían beneficiarse Claudia estamos a 6 y 55 para que lo tengas en cuenta me faltan 5 minutos si me puedo ir 20 minutos más bien dime porque me falta hablar me falta cerrar me falta el último eje temático si bueno eso ya depende entonces de los estudiantes estamos aquí faltan 5 para las 7 para que sepas si exactamente faltan 5 para las 7 ya me falta el último eje temático que es más cortico que es el campo los pobladores rurales y específicamente los campesinos y las campesinas entonces quiero referirme al documento misión para la transformación del campo y a la ley 2046 que habla sobre agricultura campesina familiar y comunitaria y a los lineamientos de política que se derivan de la misma entonces este documento misión rural que me parece que en su momento fue muy importante es un documento del año 2015 también preparatorio del acuerdo de paz lo dirigió el economista José Antonio Capo que yo creo que es de los economistas más progresistas que tiene Colombia y entonces ese documento el nombre corto con el que lo conocemos es Misión Rural ese documento Misión Rural reconoció el patrimonio natural como una gran oportunidad para el desarrollo rural local y dijo ese documento que esto requiere pensar lo rural más allá de lo agropecuario y por esta razón concede especial importancia al turismo de naturaleza comunitario también les da importancia a los esquemas PSA que hoy en día no solamente tienen un alcance ambiental sino que tienen un alcance de búsqueda de paz en los territorios el documento Misión Rural consideró que la reforma rural debía basarse en tres principios una ruralidad diferenciada el desarrollo como un proceso integral con inclusión social productiva y la sostenibilidad y mencionó de manera muy resaltada la paz como el elemento fundamental para el logro del desarrollo rural entonces paz y desarrollo rural están íntimamente relacionados y por eso yo creo que es nuestro deber defender el proceso de paz a toda costa por otro lado la pregunta es ¿cómo engranan en todo esto las comunidades rurales? ¿cierto? entonces ha empezado a hablarse en Colombia desde hace un poco más de una década de la agricultura comunitaria familiar y campesina y entonces ya la ley la define como el sistema de producción y organización gestionado y ordenado por mujeres me parece muy importante que las menciona mujeres hombres familias y comunidades campesinas o étnicas que produce transforma y comercializa bienes y servicios agrícolas pesqueros acuícolas silvícolas y se complementa con actividades no agropecuarias e involucra trabajo familiar asociativo y comunitario y entonces aparecen diez diez componentes de de los lineamientos de política pública para la agricultura campesina familiar y comunitaria yo quiero resaltar algunos elementos quiero resaltar la extensión rural muy importante la extensión rural en bienes públicos me parece muy importante resaltar el agua y el saneamiento básico rural y la interlocución con los acueductos comunitarios en acceso y tenencia a tierras me parece importante resaltar la promoción de prácticas agroecológicas en áreas de especial significación ambiental y por supuesto el fortalecimiento de procesos de acceso y formalización de la tierra en sistemas productivos me parece importante resaltar la promoción de prácticas y saberes agroecológicos y los sistemas participativos de garantías así como semillas del agricultor que va en contravía de todos los tratados de libre comercio los circuitos cortos de comercialización de estos circuitos cortos de comercialización cuando más se ha hablado de estos circuitos cortos en contravía de la globalización es a raíz de la COVID-19 a raíz de la COVID-19 fue que todos los países se dieron cuenta de la importancia de los circuitos cortos de comercialización es decir de lo importante que son lo importante es que son las compras locales lo que llaman aquí compras públicas locales agroalimentarias y los mercados comunitarios y campesinos en mercadeo social me parece importante la promoción de manejo sostenible de recursos naturales renovables en diversión productiva no agropecuaria el turismo rural sostenible de la biodiversidad y en incidencia y participación el fortalecimiento de capacidades para la participación entonces a propósito de los circuitos cortos de comercialización la ley habla de las compras públicas locales agroalimentarias y entonces dice que las entidades públicas o privadas que manejen recursos públicos y adquieran alimentos están obligadas a comprar por lo menos el 30% a productores locales de la agricultura campesina familiar y comunitaria y a sus organizaciones estas entidades públicas están obligadas a establecer en sus pliegos de condiciones mínimo un 10% asignable a las propuestas que incluyan el compromiso de adquirirlos a pequeños productores locales de la agricultura campesina familiar y comunitaria y a sus organizaciones todo esto es lo que se conoce como circuitos cortos de comercialización y quiero concluir y ahí sin volver a abrir el chat quiero concluir con dos diapositivas que pegué de aquí de la palabra paz dos diapositivas la primera el acuerdo final le hace el acuerdo de paz el acuerdo final nos dio nuevas herramientas para que la población rural viva con dignidad a partir de la conservación de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad no hay opción distinta a defender el acuerdo construir la paz en los territorios y exigirle a nuevo gobierno nacional que cumpla con los compromisos adquiridos por el estado muchas gracias por su atención pero además de lo que yo concluí ahí quiero resaltarles la propuesta de que nos comprometamos desde hoy y hablemos de esto en la sesión final de cómo es el tratamiento de estos temas en la campaña política a senado a cámara y a presidencia porque acuérdense que el 13 de marzo no solamente se elige a los senadores y las senadoras los senadores las representantes y los representantes a la cámara sino a los y las candidatas de las tres coaliciones interpartidistas entonces yo quiero hacerles el llamado a ustedes a que en la sesión final hablemos de esto de quienes hablan en favor o en contra de todo esto y y de los que hablan a favor o quienes no hablan quienes no hablan y por qué y quienes nos pueden dar confianza en que lo que dicen es verdad o lo que dicen es carreta y eso depende mucho de que nosotros indaguemos quienes están detrás de ellos quienes les financian sus campañas quien financia una campaña es el que deja comprometido al al financiado entonces es supremamente importante que nosotros podamos hablar de esto porque yo estoy de acuerdo con lo que han dicho muchos de ustedes que esto es muy bonito en el papel pero que hasta el momento se ha quedado solo ahí en el papel y fundamentalmente es porque terminamos con un gobierno que va que está en contra del proceso de paz entonces tiene que servirnos también para la reflexión ¿sí? ¿cómo rescatar? porque yo creo que todavía es posible rescatar el acuerdo de paz yo creo que todavía es posible yo no sé ustedes me gustaría que eso lo pudiéramos hablar en la sección final no sé cómo está el chat José Claudia bueno actualizar entonces que después de tu intervención acerca del papel de la universidad pública decir que bueno hubo varias que compartieron que no solamente desde la universidad pública se está haciendo sino que también desde las universidades privadas también el compañero del SENA habla de que el SENA tiene el Tecnoparque pero lamentablemente no conocen lo que hacemos en biotecnología investigación emprendimiento y fortalecimiento de las comunidades entonces por aquí comparte también el tema de SENA Innova y la fase de productividad de las tecnologías aplicadas en la construcción de paz ambiental excelente gracias por el aporte el SENA es importantísimo y gracias por la compañera o el compañero que habló de que las universidades privadas también le están haciendo un aporte no tengo duda de eso también hacen un aporte importante lo que pasa es que hay algunas que están muy casadas con el empresariado y con la gran industria y la universidad pública no está tan casada pero sí estoy de acuerdo porque la universidad privada también hace un aporte muy importante más aportes del chat José aquí hay uno de Diego Belandia dice el objetivo de la política nacional de cambio climático es incorporar la gestión del cambio climático en las decisiones públicas y privadas para avanzar en la senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades espérate que se me fue en el cambio climático que el cambio climático genera la aspiración para el largo plazo y a la que contribuye a este objetivo generar es lograr que el país sea carbono neutral entonces habla también que en este punto de la política nacional ecosistémica y servicios es de resaltar la incidencia de la agenda pública y política sí gracias por ese aporte o sea la incidencia política de las comunidades es demasiado importante demasiado importante para esa intersección entre ambiente desarrollo rural y construcción de paz en los territorios es demasiado importante la incidencia política de las comunidades organizadas las ONGs las universidades es fundamental ahora es cierto la mayoría de lo que yo les he mostrado hasta ahora se ha quedado en el papel mi pregunta es bueno como se ha quedado en el papel entonces no nos interesa o de pronto lo que podemos buscar es generar más fuerza civil más fuerza la sociedad civil organizada para hacer que se cumplan es un poco como la reflexión y pongo el foco en el acuerdo de paz el acuerdo de paz es el centro de todo esto el acuerdo de paz sin acuerdo de paz nada nada de lo anterior se lo nada de acuerdo aquí hay varios que han manifestado también su pues su compromiso también con salvar ese acuerdo entonces creo que en eso hay resonancia Claudia el profesor Maximiliano también dice habla de creo que en el caso de las hidroeléctricas que mencionó Claudia es un buen caso de estudio de cómo las áreas mencionadas se involucran hidro y tango es un caso de análisis muy interesante y queda la eterna pregunta de si puede o no considerarse el recurso hídrico como renovable ajá así es así es lo que pasa y por supuesto no aparece dentro de los no convencionales ¿no? todavía lo todavía lo lo reputan como renovable pero no como no convencional sino como convencional por eso lo único que queda incluido en en las energías no convencionales como renovable son los 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 pequeños las las microcentrales que sé que en eso eres expertísimo Maximiliano bueno tres aportes ese es el tema sí tres aportes más aquí bueno de Fernando Castrillón dice el acuerdo de paz es en sí un gran documento que incorpora enfoques muy poderosos el capítulo 4 es algo increíble en la medida que concibe la adición desde el enfoque de salud pública y también el punto 1 tiene puntos problemáticos como fue el sistema nacional de innovación agropecuaria ley 1876 que camina de modo contrario al espíritu del acuerdo entonces tiene como en sí mismo hay un poco de contradicción ley de Arevalo pero fíjate pero fíjate que ahí el problema no es del acuerdo sino de la implementación y vuelve y juega vuelve y juega es que a quien le tocó implementar el acuerdo fue a un gobierno enemigo del acuerdo una cosa absurda pero es así o sea ese es el país donde vivimos pero fíjense que toda esa arquitectura que se construyó en esa década en esa década del 10 al 20 o digamos del 10 al 18 toda esa arquitectura tan poderosa que se construyó ¿quién tiene que reclamar que la utilicemos que ahí está que está viva es decir que está vigente tal vez no viva pero sí vigente ¿sí? a nosotros a la ciudadanía o sea la ciudadanía es la que tiene que salir a defender toda esa arquitectura tan potente a la que este gobierno le dio una patada Ley de Aregua lo dice desde el Tolima al suroriente estamos frente al conflicto del mercado de carbono y sus beneficios en manos de privados por encima de las comunidades de modo que grandes empresas privadas representadas en una fundación sin ánimo de lucro accedieron a un proyecto RedMás nada de esto vinculado a una participación comunitaria es el caso de Bosque de Galilea declarado parque regional en 2019 y aquí hay dos aportes más de Cristina Pineda el acuerdo dice el acuerdo de paz para la justicia la que edad y la vida digna Fernando Castellón dice de acuerdo que el problema se centra en la implementación no obstante esa ley salió en el gobierno Santos con el lema no se toca el modelo sí y bueno Paola Castaño dice espérate 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 José sí estoy de acuerdo contigo llevamos gobiernos de 40 años o sea desde los años 80 con gran fuerza el modelo de desarrollo colombiano cambió cambió hacia el extractivismo acuérdense que nosotros digamos antes estábamos como como bajo la órbita de la CEPAL un poco en el modelo de sustitución de importaciones y y cuando empieza toda la la ola neoliberal hacia una globalización neoliberal el modelo colombiano cambió desde los años 80 cambió desde los años 80 no solamente desde los 90 en el gobierno Gaviria desde los 80 ya había cambiado y se volvió un modelo extractivista en el que ya no interesaba un proceso de industrialización del país sino que lo que interesaba era los hidrocarburos y la gran minería y entonces es cuando se vuelve tan fuerte el el carbón el níquel y obviamente el petróleo y en alguna medida el gas y en general los minerales y entonces desde eso fue que el país empezó a desindustrializarse y por supuesto la estocada final fue con la apertura económica y con los tratados de libre comercio que acabaron con la industria lo poco que teníamos de industria y lo que quedó fue un modelo netamente extractivista y hoy en día el país vive de las rentas de la minería y los hidrocarburos y más que hoy en este momento el barril el barril Brent está a 91.2 centavos 91 dólares bajo en estos días está como en 93 94 y ayer había bajado como a 91 un pítico menos de 92 dólares el barril Brent del petróleo Brent entonces por eso es tan interesante tan interesante cuando en la campaña política empiezan a hablar de bueno y entonces usted a qué le va a poner en dónde va a poner el acelerador usted va a poner el acelerador en la transición energética o usted le va a poner freno de mano a la transición energética quiénes son los que lo financian a usted usted está financiado por los ganaderos usted está financiado por quienes sí porque eso es lo que le va a marcar a usted su verdadera agenda los que lo financian sí entonces eso es importantísimo en la campaña ahorita y tenemos que aprender a leer entre entre líneas a ver qué es lo que dice cada una y cada uno de los candidatos por eso les insisto en que a partir de hoy cojamos un lápiz y un papel y empecemos a notar qué dicen ellos sobre la transición energética sí porque pues hablan mucho del cambio climático y todo el mundo se llena la boca hablando del cambio climático pero ya cuando van a hablar de la política petrolera y de la política minera ahí sí es cuando uno sabe quién es quién ¿sí? de si vamos a seguir viviendo del petróleo hasta 2050 2060 o no y si le vamos a seguir apostando al carbón o no o sea esos dos temas son absolutamente fundamentales y qué van a hacer los candidatos frente a la ganadería esos tres temitas son cruciales y les propongo que hagamos ese ejercicio y que y que y que volvamos a conversar del tema el 15 el 15 de marzo Claudia ya ya están algunos se están pidiendo entonces me gustaría de pronto que cerraras la presentación eh que incendiéramos nuestras cámaras y nos tomemos una una fotito así de de despedida yo creo que como ustedes ven en esta presentación eh tan interesante que ha hecho Claudia y toda esa arquitectura jurídica compleja que a veces nos vemos que nos sobrepasa en nuestra capacidad como de tener el dominio de todo eso pero que dependiendo de los temas que vayamos a tratar pues son tener en cuenta y y pues son sencillamente como puertas que nos abre ventanas que nos abre Claudia para que de acuerdo a nuestros intereses pues como exploremos un poco más eh aprovechemos también de pronto el chat del whatsapp para para de pronto hacer preguntas a Claudia respecto a algunas cosas que hayan quedado allí eh podemos tomar el chat como como un un foro sí de algunos temas que que sea importante eh digamos profundizar pero entonces yo creo que ya es hora de irnos despidiendo eh muchas gracias Claudia por tu por tu excelente presentación a todos por estar allí participando si hubiéramos querido que que fuera más amplia la participación pero el tiempo y y pues el tema precisamente que iba a tratar Claudia hoy era requería pues mucho de eso entonces voy a tomar la fotico muchas gracias eh a todos muchas gracias a ustedes gracias por escucharme sé que hablar de reglas de normas y de políticas no es lo más agradable eh pero era muy importante empezar como por todo este espectro eh y y además poder interpelarlo que los temas también son para interpelarlo no para una mirada acrítica todo lo contrario es para interpelarnos porque dependen de nosotros depende de nosotros que sean una realidad o no de nosotros porque el quien elige a los gobiernos pues nosotros quienes eligen a los congresistas nosotros no sé si ya tomaron la foto si ya la tomamos ya la tomé muy bien gracias un abrazo hasta el próximo martes hasta las 5 hasta luego gracias estamos en contacto por el chat si estamos en contacto eso vaya adiós 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 bueno ¿cómo vieron el tema? pues súper participativo a pesar de lo de lo denso que puede ser este tipo de temas pues yo vi a la gente muy conectada no y pues yo aprendí cosas, muchas cosas que no uno sabe de política, de pronto sobre todo en la aplicación pero ya ir a la fuente y todo ese detalle en los diferentes aspectos muy completo muy completa ah bueno, voy a parar la grabación feo feo